Entramos ya en la etapa como final del año y por supuesto las actividades culturales comienzan a crecer, por suerte, porque van buscando ya el cierre del año y bueno, comenzamos con mucha actividad cultural. Bueno, en este momento estamos auspiciando la velada que se va a realizar esta noche del jardincito anexo Guido Hispano y ya estamos proponiendo para la semana que viene una semana muy intensa en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo educativo, ya que el miércoles se presenta el tributo a Luis Miguel, que es el grupo vocal del taller municipal de canto que dirige el profesor Javier Olguín. Vuelvo a repetir, esto es el miércoles 17 de octubre a las 21.30 horas en la sala de espectáculo sellal y participan Gonzalo Cuello, Jonathan Flores, Rosana Caimés Cutari, Mirta Marchesi, Sofía Palma, Adriana Albarracín y Marcelo Muñoz, que es el grupo vocal del taller municipal de canto. Es un espectáculo muy dinámico, es un espectáculo muy lindo, yo estuve participando de los ensayos porque también hay una actriz invitada que es Analia Rodio, escribimos unos textos especiales para esa noche y por supuesto la dirección general está a cargo del profesor Javier Olguín. Es un espectáculo recomendable, tiene una entrada general de 50 pesos, es muy accesible y obviamente son todas canciones románticas que nos remiten a Luis Miguel, pero tiene toda una estética, tiene vestuario, es un espectáculo que no está improvisado sino que está pensado y dura aproximadamente entre 50 y 60 minutos, así que es muy recomendable el miércoles a la noche, a las 9 y media de la noche, darse una vuelta por la sala de espectáculo sellal, ver a nuestros artistas porque son todos de Vicuña Maquena a través del taller municipal de canto y escuchar y ver y sentir este tributo a Luis Miguel. El jueves 18 a través del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa en forma conjunta con la Municipalidad, se va a llevar a cabo el primer Congreso Regional de Educación que se llama Pensando en la Innovación Educativa. Los docentes o interesados que quieran participar de este Congreso que comienza el miércoles 18 en el Zoom del Centro Educativo Guido y Hispano a las 17.30 horas, dura desde las 17.30 a las 21.30 horas para que puedan participar todos los docentes tanto del turno mañana y tarde y también interesados, estudiantes del profesorado pueden participar de este Congreso y que es totalmente gratuito. Lo fuerte de octubre es que el martes 30, el miércoles 31 y el jueves 1 de noviembre se hace la muestra de los talleres culturales y de expresión artística y que se invitan a todos los cuerpos independientes. Esto es que estamos armando como la Semana de la Cultura Maquenense porque va a comenzar martes, miércoles y jueves que se va a realizar en la Sala de Espectáculo Social todo lo que es baile y sábado y domingo una muestra de los talleres de dibujo y pintura, de crochet, de alfabetización, de italiano, del grupo Lazos Verde. La exposición que siempre se hace en el hall, este año se separe, lo hacemos el sábado y domingo en el hall del cine español. O sea que prácticamente de martes a domingo va a haber actividades culturales realizadas por nuestra gente. Bien, no sé si querés agregar algo más respecto a octubre y si no después seguramente en otra nota hablaremos un poco sobre todo lo que es noviembre. En realidad dos títulos para noviembre. 11 de noviembre la presentación de Cacho Garay en la Sala de Espectáculo Sellal y obviamente el 18 de noviembre vamos a estar acompañando a la gente del V Festival del Pollo al Disco.